Buenas y bienvenidos a Alvia Online. Estoy por aquí en otro vídeo más haciendo mapas y me encuentro en zona negra dispuesto a hacer mis 10 mapitas de tier 8 plano. Y en esta ocasión voy a ir con la aguja fisurante, un arma que han metido hace muy poquito junto a todas las armas de cristal, como ya sabéis la espada, el bastón... Poco a poco iré trayéndolo aquí al canal. Hoy toca esta lanza, la cual si os interesa pues habré publicado hace muy poquito tiempo un vídeo build de los que hago yo, así en plan enseñando un poco la lanza, sobre todo pues orientado al PV y a las mazmorras en solitario, que es el contenido pues que hago yo habitualmente. Y os advierto que están bastante caras estas armas. Cualquier arma de las últimas que han metido ahora están muy caras y os recomiendo pues que hagáis el truquillo pues de utilizar las runas que vais sacando de las mazmorras y demás. Usadlas para mejorar vuestras armas, es decir, compradla en tier plano y mejoradlo a punto 1 o punto 2, si queréis. No compréis directamente el punto 1, punto 2 o punto 3 porque os va a costar una barbaridad de dinero. Y si no sabéis cómo mejorar las armas y el equipo, os recomiendo mi vídeo donde lo explico, que estará en el comentario fijado o en la información de este vídeo. Así que, poco más que comentar, vamos a ver qué tal van las mazmorras de hoy. Y como dato, esta lanza me ha gustado mucho para limpiar las mazmorras. De momento me ha dado una muy buena velocidad de limpieza y bastante fácil y cómodo todo. Así que, muy recomendable para hacer mazmorras en solitario. Ahora sí que sí, vamos a ver qué tal va el pellizco de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 más, nos vemos pronto gente, chao